Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Fernando, oh happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 happy birthday to ¿Sam estuvo todo el tiempo por fuera? Yo estaba ahí esperando a que le abrieran la puerta. Bueno, volvamos a empezar, Sam no estaba. Estas son las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. A ver. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con rastros y con tontos a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Por eso estamos orgullosas, porque eres el más berrajo. No importa. A ver, apague, pues. No importa. Muy bien. Ok, a ver. ¿Puedo poner el anillo? Sí, sí. Ok. ¿Ready? Ah, sí. Ok, make a wish. Oh, the wish. Oh, wait, 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 wait. Tenemos que poner, we have to put a ring. We have to make a wish. We have to put the ring in the candle. El anillo. Mi amor, yo no tengo anillos. No me dieron anillo. 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 Ok. I made a wish. Ok. Ok. Fera, el wish. ¿Por qué mi anillo sigue siendo verdad? She wants to put a ring. She has the ring in the candle. She has the ring in the candle. But you have to make a wish first without telling anybody. Don't say it. Don't say it. If you say it, it won't come true. Wish? A ver, anillo. No, no. Se quema. A ver, Fera, apaga las velas. Ready for the wishes? Did you all make your wishes? Yeah. Uno, dos, dos. Tres. Oh, hay buenos pulmones. Oh, that's okay. Now we can all have cake. Who wants cake? Ok, me too. Ok, let's cut the cake. Bring your plates. I want cake. Cake, cake, cake. Right here. How should I cut it? There you are. So how do you want? I want cake. Oh, yeah. I want cake. I want cake. I want cake. I want cake. Oh, yeah, yeah, yeah. Don't say it. Just put it in your mouth. Careful. There you go.